Corazón Desde el Treviso al occidente, por el Guaiba muriendo en las piedras del puerto, en plaza quince mujeres y hombres y los vientos que habitan tu centro. Corazón, por tu alegrenza, por Ipanema, Villa Asunción, Partenón, Santa Teresa, por el Bonfín, algo de mí, una canción que se esparce en aromas de vida. Y esos morcegos, crianzas, en busca de danzas, ilusión perdida. Ay, corazón, como doy tanto amor, danza corazón, por las veredas corazón, por los brazos de mi amada, medio loco y embriagado en esta fiebre. Corazón, por tu alegrenza, de barambar a navegar, anda pelas madrugadas. Corazón, por tu alegrenza, por el Guaiba muriendo en las piedras del puerto, en plaza quince mujeres y hombres y los vientos que habitan tu centro. Ay, corazón, como doy tanto amor, danza corazón, por las calzadas corazón, por los brazos de mi amada, medio loco y embriagado en esta sede. Corazón, por tu alegrenza, de morir. Gracias por ver el video.